¡Buenas, suegro! ¿Y eso por qué tan contento? ¿Puede que se ganó la lotería? Más o menos, Andrita. Imagínese que me acaba de llegar un correo anunciándome que me gané un superpremio. Me dicen que eligieron mi dirección entre más de 300 mil correos y que solo tengo que consignar el valor del envío y los impuestos. Pena desanimarlo, pero eso me suena bastante sospechoso. Le propongo que me deje investigar en internet y más tarde corroboramos. ¿Le parece? Muchas gracias, mi hijita. De verdad se lo agradecería mucho. Cuénteme qué encontró. ¿Si es verdad tanta maravilla? Todo parece indicar que ese correo es un intento de estafa. ¿Una estafa? ¿Cómo así? Al parecer es un tipo de estafa que se realiza a través de los correos electrónicos. ¿Y cómo podemos estar seguros? ¿Qué tal fuera verdad? Hay varias señales que vale la pena destacar. A ver, cuénteme. ¿Usted se inscribió a alguna rifa? No, nada. Me dijeron que me habían seleccionado. Ese es un signo muy claro y acá le están pidiendo que consigne un dinero, ¿ve? Pero es muy poco dinero en relación al premio. ¿No será que vale la pena arriesgarse? Justamente lo que hacen los delincuentes es enviar millones de correos. Con un pequeño porcentaje de personas que caigan, ganan grandes sumas de dinero. ¡Ah! ¡Qué mal genio que haya gente tan tramposa! ¿Y ahora entonces qué debo hacer? Debe enviarlos directamente al buzón de correo no deseado. De ahora en adelante no debe abrir nunca correos electrónicos de destinatarios desconocidos. Y menos si tienen ese tipo de asuntos. Bueno, mija. No me gané nada. Pero por lo menos no me estafaron. Lección aprendida. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.